Hicieron falta siglos de lucha para alcanzar la autodeterminación. Primero lo hicimos por su independencia y libertad, desde 1809 hasta 1825, donde comenzó Bolivia como nación independiente, un 6 de agosto de 1825, en honor a la Batalla de Junín, un hecho que no solo se recuerda a los libertadores Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, sino a todos aquellos que lucharon antes, como Tupac Catari, Bartolín Asisa o Juana Azurduy. Bolivia, tierra de riquezas naturales y llena de historia, donde no necesitas invitaciones porque es como si estuvieras en casa. Bolivia, un lugar donde nunca falta el color y la alegría, donde las tradiciones y costumbres sorprenden al mundo, de oriente a occidente, de norte a sur, donde la gente es cálida y acogedora, con una gastronomía inigualable, donde cada boliviano hace de esta tierra un lugar de posibilidades para todos. El Ejército de Bolivia felicita a todas y todos los bolivianos por sus 196 años de independencia. ¡Felices Fiestas Patrias!